¿Qué son los profesores de la periferia de Córdoba? E hijos de la clase media. Yo por lo menos en Córdoba no he visto a los hijos de los trabajadores, que son los que en teoría estaban llamados. Por eso para mí el sujeto revolucionario está cambiando rapidísimamente. Y esto es un punto muy importante. Y es en sectores amplísimos de los dominados y de los trabajadores donde están perfectamente adiestrados por la televisión. La cultura del consumismo de USAID ha llegado a penetrar en las bases. Eso es cierto.